Pero a ver mi güero. Victoria Rufo. Ah, sí, es que primero yo presenté a Victoria Rufo y era... Sí, Victoria Rufo es la imagen de este shampoo, también Sofía Castro, ahora en un minuto lo vamos a tener, pero esta habla de su hijo que va a participar en el... Estábamos discutiendo antes del aire que si Victoria Rufo era más importante que Derbez en aquel momento, Derbez como que recién empezaba, pero el peso de Victoria... Ya tenía de ver en cuándo, pero miren, vamos a ver esto y ahorita entramos a esa polémica de los Derbez, ¿vale? ¿No te sacan, Bernie? ¿Cómo que José Eduardo reveló hace poquito? Mira, mi hijo José Eduardo y yo fue una relación muy diferente porque éramos los dos nada más, no había un papá, entonces, pues sí, yo creo que era demasiada confianza, ¿no? Conmigo. Pero, no, creo que José Eduardo y Anuari Vicky son iguales a la misma edad. ¿Por qué no se le va a olvidar, no? Pues porque fue una reacción muy bonita de mi hijo, la verdad, o sea, me sacó de onda cuando me lo dijo, obviamente, pero después reflexionas y dices, híjole, qué padre que tenga esa confianza conmigo y que sea la primera en saber sus cosas y sus alegrías, sus tristezas, eso es todo, ¿no? O sea, no, yo no he visto ningún reality de eso. La invitación está bien. Usted ha sido mencionada porque en algún capítulo le preguntó a su papá cómo había sido el primer beso y cómo había sido, y Alessandra respondía y todo. ¿Usted ya fue parte del reality en la primera temporada? No, mira, a mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático. Nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto de mal humor. La verdad, sí, es un buen chico. Tan simpático que dice en un capítulo lo que le dice a su papá, oye, si me muero le avisa a mi mamá, dice, no, yo no le voy a hablar. No, seguramente no me voy a enterar, o sea, por él no, seguramente por una fan o un Twitter o algún lado, pero él no. Eugenio y yo no tenemos contacto, a lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo, pero ahorita ya ni chiste, ¿no? No hay para qué. Ni estamos enojados, ni no enojados, o sea. Pero tampoco es para qué hablar o para qué no hablar. Exacto, no somos, este. No es mentira. No, pues ya. Oye, Victoria, pero él decía que no lo dejabas ver, él iba a ver a su hijo también cuando estaba pequeño. O sea, ya, es historia. Ya sabes que yo soy la bruja maldita de este cuento. Bueno, pues precisamente la semana pasada salió en el reality que dijo que no lo dejaba ver, que una vez se fue a la escuela mi querido güero para poder verlo y luego se lo llevó a comer y que cuando llega ya estaba la policía porque Victoria lo había acusado de secuestro. Claro, sí, era una guerra campal, ¿no? Pero ella tenía más poder que él en aquel momento. Cuidado. Yo no creo porque Derbez en cuando ya estaba bien fuerte. Ahí sí yo creo como que se trató en el derecho y el Derbez. Correcto, no, Victoria era un negocio para Televisa en ese momento y Derbez también, pero Victoria era Victoria. Para lo que eran los intereses de Televisa en ese momento, entretenimiento siempre a veces está más caído que novela. Yo siento como que esa es la parte de Derbez que él cuenta, porque acuérdate que con ese programa se paralizaba México. ¿Cómo no iba a ser importante para la empresa? No dice que ganaba poquito al principio y ni tenía exclusividad. Yo creo que esa es la parte que él quiere dejarle conocer al público. Habría que ver, pero ya era un programa, si o no, comadre, es que paralizaba México. ¿Cómo Televisa no lo iba a tener ahí como, pues, por el rating que le daba? Vamos con el güero Castro. Bueno, pues resulta que, ay no, es que yo ya no lo puedo creer, comadres. Las únicas que no vendemos cosas somos nosotras. Hay que vender algo. Fíjense que ahora hasta el güero Castro, el productor, el papá de las cabezonas y es pareja de la cabezona mayor, pues resulta que va a lanzar su línea de champú. Y no tiene pelo. Pero yo ya no entendí, porque yo dije, bueno, a lo mejor para algo para que no se te caiga el pelo. Ah, para los pelos de abajo debe ser. ¿Qué pelado es? Es que el de arriba es cabello. Bueno. ¿Y el de abajo? ¿Qué pelo? Bueno, para su cabello, y puso, y todos nos imaginamos, bueno, va a poner a la cabezona, o va a poner a sus cabezoncitas, o va a poner a quién más, a, no sé. O sea, te imaginas cualquier nombre, pero como ven que puso a Victoria Rufo. Y aprovechamos para preguntarle un montón de cositas. Adelante. Mira, la realidad, la realidad es que cuando ya se tenía hecha, ya se tenía pensado cuál era el producto, que era el champú, trabajamos con la compañía de escritores para que nos hicieran ellos una historia, un desarrollo completo sobre lo que pensábamos o creíamos era lo que se tenía que desarrollar. Y fue, pues, un, pues, fue pedido específicamente al desarrollo del champú como tal, ¿no? ¿No se pensó en Angélica Rivera, señor, para mamá de Cristina? Pues era un poco complicado mi vida. ¿Pero si se pensó, señor? No, pues más que pensarlo en ese momento, por los tiempos en los que estábamos, pues todavía no teníamos la certidumbre si ella iba a regresar a trabajar o no. Esperemos que pronto ella regrese a trabajar. ¿Tiene otra gran mujer, Verónica Castro, no pensaron para ella tampoco? Habíamos, o sea, en una parte también, lo que pasa es que Vero también ahorita, en cuanto a los, como estaba la pandemia, en como estaban muchas de estas circunstancias, pues era un poco complicado. Ella había estado un poquito delicada de salud, entonces era un poquito complicado poder trabajar. ¿Sí le afectó un poquito a todas estas declaraciones que salieron que Cristian Castro le pegaba y todo eso? Mira, siempre, créanme, créanme que, créanme que, ante todos los chismes, pues casi no me gusta dar eco, porque entonces sería como darle importancia a rumores raros o rumores tontos, ¿no? Pero bueno, no puedo estar desmintiendo a cada gente. Pero es una hermosa salud al escuchar todo esto. Yo creo que más que nada, no, Verónica realmente tuvo, o sea, viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso, en la espalda, y eso obviamente ha sido difícil para ella. Bueno, casi quedó paralítica, ¿no? Claro, pero no se cayó, nada más fue un estirón, o aparte de adentro se cayó y no nos dijeron, pero no, fue un estirón. A mí me dijo Ana Gabriel que casi podía quedar paralítica. Claro, pero era un estirón. Y otra cosa, hay una versión que también lo de la espalda fue, supuestamente, lo que se dice ahí en los pasillos de la farándula, que porque se la agarró a patadas, Cristian, a su mamá. Ah, bueno, sí, claro. Pero a ver, nunca demandó, ¿por qué Verónica permitió que Televisa no le haya pagado todo? No sé, está muy raro todo eso. Después la castigaron, la echaron. Bueno, señores, Noelia está enojada, Noelia está enojada y le mando un mensaje a los misógenos que, claro, le ponen un montón de cosas en las redes sociales. Así que, Noelia, y además canta una canción que la va a cantar Leo. ¡Pluto! Con esa voz de trovador, de cantante folclórico de pueblo. Vamos, vamos a ver. Esto va para todos esos dos o tres que se meten en mi página y que no sé a qué carajo viene a mi página a dejar unos mensajitos que, o sea, ni al caso. Entonces, no tiene nada que ver con lo que son gay. Tiene que ver con esos que se dicen hombres y que son unos misógenos y solo pasan por mi página a dejar mensajes que la verdad que es para dedicarles esta canción de mis amigos de Morocho. Pluto, el que no brinque, el que no salte. Pluto, el que no brinque, eche desmadre. Pluto, el que no hace lo que quiere. Pluto, Pluto nace, Pluto se muere. Amo a matar y leal. ¿Y qué quieres, hijo de...? Quiere llorar, quiere llorar. Ay, son malísimos. Qué feo canta. Yo les dije que yo no quería cantar. Bueno, pedimos estos cánticos europeos gregorianos de Leo porque no podemos poner la canción. Él podría cantar bien gregoriano. ¿Quién, Leo? Leo, sí, tiene cara de sacerdote frustrado. ¿Qué pasó? Él quería ser monaguillo. ¿No? No, es cierto. Es cierto. Fíjese que sí, él recogía las bolas. Él recogía las bolas, si ya lo sabemos. No íbamos ahí al club campestre, Leo, y tú recogías las bolas. ¿Quién te consiguió el trabajo? Club campestre, iban al bandío. El puesto se llama Recogepelotas, no Recogebolas. Las bolas de fraile. Bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.